¿Qué tal Luis Fisburguer? La bicicleta, pasión para la bombona, ancho, planchita, su baño María, tragua, ancho para la moto, y un espacio grande aquí. Y puede meterse a la hormiga cuando la muerla o corra. Aquí para montar un calentador, una cava con hielo, cualquier cosa. Y abajo, la vaina de la bombona.